En el próximo capítulo de Resurrección Ertugrul. Aitolun era el amante del Bey Corcut antes de la muerte de Duro. Aitolun envenenó al Bey Corcut y me culpó. ¿Me dices que ella también se envenenó? ¿Y por qué regresaste la botella a la tienda después de usarla? ¿Cómo pudiste esconder la botella mientras servías en la tienda? Resurrección Ertugrul. De lunes a viernes a las 11 de la noche. Por Color Visión. Siempre lo mejor.